Escribió a mi empresa hace unas semanas pidiendo información sobre acciones de acentavo con enorme alza potencial y muy poco riesgo de pérdida. ¿Le suena de algo? Vale, genial. La razón por la que le llamo hoy, John, es que acaba de aparecer algo en mi mesa, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tiene un minuto, me gustaría compartirlo con usted. ¿Lo tiene? Nombre de la compañía, Aerotime International. Es una empresa puntera en alta tecnología del Medio Oeste que está esperando la aprobación inminente de su patente para una nueva generación de detectores de radar que tienen amplísimas aplicaciones, tanto militares como civiles. Ahora, ahora mismo, John, los títulos se venden en el mercado extra bursátil a 10 centavos la acción. Y, John, nuestros analistas apuntan a que podrían subir muchísimo más. Sus beneficios por una mera inversión de 6.000 dólares superarían los 60.000 dólares. Es lo que me queda de hipoteca, tío. Exacto, podría amortizar su hipoteca. ¿Esas acciones me pagarían la casa? John, le prometo que, incluso en este mercado, jamás les pido a mis clientes que me juzguen por mis triunfos. Les pido que me juzguen por mis derrotas porque he tenido muy pocas. Y en el caso de Aerotime, basándome en todos los factores técnicos existentes, John, le aseguro que vamos a marcar un gol por toda la escuadra. De acuerdo, adelante. Pagaré 4.000. Puedo hacerlo cómodamente. 4.000 son 40.000 acciones, John. Bloquearé la transacción ahora mismo y mi secretaria le llamará con la confirmación exacta. ¿Le parece bien, John? Sí, me parece bien. Genial. Y, John, gracias por el voto de confianza y bienvenido al centro de inversores. Sí, muchas gracias, hombre. Adiós. ¿Cómo coño has hecho eso? Sí. Y, John, gracias.